¡Maldito Estados Unidos y su estúpido mercado libre! ¡No necesitamos libertad, necesitamos a Lenin! ¡Ah, hola gente! ¿Cómo están? Este, pues, ¿cómo? Disculpen que soy comunista de Closet, yo la neta, escucho este ipdo y me dan ganas de invadir un país más pobre que el mío. Aunque eso aplicaría a cualquier país del primer mundo en este punto de la historia. Ya urge que la Tercera Guerra Mundial la protagonice de manera inclusiva Latinoamérica, ¿no? Ya urge. Pero bueno, este, pues, el día de hoy venimos con lo que vendría siendo las mejores opciones para lo que vendría siendo el evento de fichas. Vamos a ir, este, haciendo un video de estos un día antes de que acabe el evento. Como pueden ver, este, faltan dos días. Soy imbécil, no sé contar, disculpen. Pero lo hago en este momento, ¿por qué? Porque lo que pasa es que, recuerden que NetMable ya es buena gente, es humilde, este, ya aceptaron el Clelin en su corazón y posiblemente tengan una estala de Sputin, este, en su sala. Y ya nos dan este, lo que vendría siendo el cofre de CTP o el de Chrome o el Megavale, en lo que vendría siendo 650 fichas. Ya no son en las 700 exactamente. Por lo cual, si hiciste tus tareas de manera correcta todos los días hasta el día de mañana, vas a poder disponer de uno de estos tres sin ningún problema. Así que, bueno, para esas personas que sí lo hicieron de manera correcta y no para los bastardos flojos, estúpidos, animales, obesos, diabéticos que no lo hicieron, pues, lo siento, se van a joder otro día más esperando. Así que, bueno, vamos a ver cuáles son las opciones que más te convienen si eres nuevo. Ya había hecho un video de esto, pero siento que también es necesario volver a hacerlo porque, como les digo, actualizan los artefactos cada cierto tiempo. Así que, lo principal es por los artefactos, los íconos y las recompensas que pueden poner de por medio. Ya que, en este caso, como fue el aniversario, se vino un evento especial donde, por ejemplo, debía hacer un video de cómo conseguir lo que vendría siendo el Megavale y si se podía conseguir o no después de cumplir estas tareas. Spoiler, no se puede. Pero, por ejemplo, este sí lo podías conseguir, el Vale de Mejora Potencial, aunque no cumplieras con todas las tareas exactamente, ya que lo daban con menos tareas que la anterior. No era de manera tan, tan exacta. Así que, bueno, este, si eres nuevo, vamos a plantear esto. Eres un nuevo jugador, llegas tan nuevo, pija corta, 5 centímetros, buena materia prima, pero no eres la gran cosa, te cuesta mucho conseguir materiales, por lo cual, muchas veces nos vemos tentados por estas cosas. Pero antes de ir a lo que debes comprar, ¿qué cosas no debes comprar? No compres ninguno de estos materiales que están aquí atrás. Ni lo que vendría siendo la energía, oro, chips de uniforme, kit de uniforme, antimateria, piegras norm, incluso el paquete de componentes de titán o polvo dimensional. Esto solo lo comprarías si fueras una exageradamente ballena, ya que estas materias primas, por decirlo de una manera, ya que me gusta hablar como un imperialista, este, petróleo, ¿alguien dijo petróleo? Este, las puedes recolectar en un muy poco tiempo. De hecho, uno de estos lo recolectas en un día, básicamente. 80 componentes de titán, al igual que el polvo dimensional. Por lo cual, esto descártalo directamente. Mismo caso de los cromos, porque los cromos los puedes farmear desde la misión diaria, y lo que vendría siendo el laboratorio de creación. Entonces, esto básicamente se vuelve absurdo seleccionarlo. Si mi gato no estuviera molestando, ya saben cómo es esto de vivir en un techo de lámina. Miren, ¿era el gato o era escuchar a mis vecinos follar? Créanme que una de las dos hubiera sido peor. Así que bueno, este, básicamente no escojas ninguna de estas materias primas. Recuérdalo, yo cometí muchas veces el error de estar comprando los chips porque me faltaban para subir mis uniformes. No lo hagas. Siempre hay un evento en lo que viene siendo la alianza para poder comprar estos por simples fichas de la alianza. Así que no los compres a ninguno de estos. Ahora, lo que viene siendo, si eres nuevo, nuevo, a nuevo, recién empezando, tampoco compres cristales de despertado, ni de mandalay, ni cubos de creación de cromo, ni núcleo reforjado. Estos menos, estos. Cuando desbloqueas a nul, tienes una cantidad, pero burda de estas mierdas. O sea, de verdad, no me creen. Miren esto. Esta es una cuenta medianamente ballena, ¿eh? Yo tengo como, miren, tiene 8,988, y porque se la gasta reforjando CTPs. Y yo tengo como unos 12,000 de esos. O sea, estas cosas las farmeas muy rápido. Los cubos de creación de cromo, esos sí los farmeas más poco. Pero, este, sí y no. Porque en sí, haciendo cuentas, farmeas más estos, pero es más laborioso que farmear estos. Así que, bueno, fragmentos de cubo cósmico, no. Este, si eres nuevo, nuevo, tienes que ir por el cromo. Recuerda que este es el gane directo. O sea, esto es ganar por ganar. Ya que, a pesar de que te pueda salir un buen o mal cromo. Si te llega a salir un buen cromo, pues puedes mejorarlo o sustituir directamente tus cromos free. Ya que, como les digo en las revisiones de cuentas, que ya pronto volveré a ser directos de eso. Este, siempre deben de mejorar sus cromos. No importa que tengan un cromo premium feíto. Siempre es mejor que cualquier cromo free del juego. Así que, sí o sí deben ir por estas cosas. Caso de que ya tengan todos los cromos premium que quieren. O estén creando sus cromos. También es de ganar. Ya que van a poder cambiar las opciones, este, adicionales de sus estrellas de creación. Y entonces van a poder, este, aunque sea un cromo, este, bueno o malo. Van a poder cambiarlas y mejorar su cuenta. Esto es de ganar a ganar. De hecho, yo creo que es más probable que me vaya por esto o por el CTP. Ya que recientemente acabé de despertar mi cromo de cable. Ya solo me falta uno. Y entonces ya voy a poder, este, por decirlo de una manera, mejorar todos mis ataques. Ya que me salió resistencia de frío. Ya que, pues, este, la vida me odia y no me ama. Este, sí, cosas normales, pues. Pero bueno, este, pues básicamente esto es ganar por ganar. Sí o sí tienes que irte por el cromo. Ahora, otra opción muy buena cuando eres nuevo son irte por los artefactos. Pero los artefactos ya es algo más específico. Recuerda que los artefactos solo los seleccionas para chetar un personaje. No importa tanto el efecto, este, general que tiene como el aumento de la concentración o cosas así. No digo que no sea importante. Sino a lo que me refiero es que no es tan importante como la pasiva exclusiva que tiene un artefacto de cada personaje. Recuerda que este solo lo seleccionas si el personaje lo tienes chetado o quieres chetarlo. Chetarlo. Este, por ejemplo, aquí los mejores artefactos sin lugar a dudas. Este, bueno, te tendrías que saltar el de Gamora y el de lo que viene siendo el Grax. Ya que la mejora no se ve tan reflejada en estos personajes. Claro que si quisieras chetar, chetar a alguno de estos dos. Sí o sí tendrías que ir por uno de ellos. Pero como te reitero, los mejorcitos de aquí son el de Adam Warlock. Son, por ejemplo, el de Thanos. El de Hawkeye. Que este lo regalaron, por cierto. Si es que ya lo tienes, pues vale magre. No lo selecciones porque este es como un mini CTP de ira. El de Kate Bishop, que es muy buen. Que la hace muy buena en la conquista. El de Wempul, que de verdad se ve una diferencia demasiado considerable. Vean el video del lobo donde prueba a Wempul con y sin artefacto. Y de verdad, la diferencia de tiempo es muy considerable para la fase tan alta que hace. El de Octopus. El del Duende Verde podría ser recomendable, pero no tanto. Ya que solamente te da una mejora de los ataques. Pero también, como reitero, sí se logra ver la diferencia. Pero solamente si te gusta mucho el personaje o te hace falta chetar al Duende Verde. El de Electro también es bueno, pero el personaje en sí tampoco está en meta. De hecho, me arrepiento bastante de haberle dado Justiciero. Ya que el daño sí me decepciona un poco. Tanto en Batalla de la Alianza como en Jefes. Parece ser que solo es para cuentas muy muy buenas el personaje. Aunque no es malo. El de Scrange es demasiado bueno. Lo hace muy muy bueno en Conquista y también en Batalla de la Alianza y Jefes. Ya que este personaje es el tercer mejor personaje para cuestiones de Jefes. E incluso dándose un tú por tú muy recio con Doom. Sí o sí el de Scrange lo mejora, pero exagerada. Una barbaridad, de verdad. Una barbaridad. El Joputa pasa de ser este... ¿Cómo decir un insulto sin que suene racista? Este pasa de ser Proxeneta a literalmente ser el jefe de los Proxeneta. A lo mejor ya me callo porque si no me funden. Este pero es muy bueno el de Scrange. El de la Bruja es básicamente un CTP de Percepción como ya les había comentado varias veces. Pero también es muy muy bueno. Ese sí se ve una mejora bastante considerable en Batalla de la Alianza. Y te lo digo por experiencia porque yo llegué a subir hasta unos 200 mil puntos con ella. Pero tampoco tengo una cuenta muy buena. El de América Chávez es recomendable solamente si te la llevas a duelo. La verdad que es muy muy bueno el personaje. Se acaba de colar en los mejores personajes de duelo dimensional. Y lo que vendría siendo el de Wong. Este tal vez no tanto porque como reitero. Vinieron muchísimos muchísimos velocistas. Entonces tal vez este tipo de artefacto. Este como Wong, como el de Hockey. Tal vez te los pueda saltar. Ya que como está saturado el meta de velocistas. Pues tal vez no sea tan necesario. El icono especial. Este simplemente es si te gusta. Pero recuerda que estos iconos no vuelven a estar disponibles nunca. Así que sí o sí deberías comprarlo si te gusta. Por ejemplo yo la verdad sí que estoy muy muy tentado en comprarlo. Porque está muy bonito el condenado icono. Y es que es la única vez que va a estar disponible este icono de Doctor Strange. Por lo cual es que es muy muy tentador. La verdad que yo quisiera comprármelo. Porque de verdad está muy bonito el condenado. Pero estos iconos no te sirven para nada más que para la presentación de tu cuenta. Así que puedes saltártelo y no va a pasar nada. Pero como reitero. Esto es más un gusto. No va a mejorar ni empeorar tu cuenta. Es más un gusto. En cuanto al vale de desarrollo de categoría 2. Desgraciadamente muchos premium ya no se vuelven tan útiles a este ritmo. Pero algunos sí llegan a ser un poco versátiles. Más que nada como potenciadores. Como por otra cosa. Como es el caso de Dazzler. Como es el caso de Ghost Panther. Como es el caso de Hyperion. Que no son malos pero solo tienen una función. Por ejemplo Hyperion. Aunque no es mal personaje. Tampoco es la gran maravilla. Siendo un daño bastante mediano. Ghost Panther solo sirve como un potenciador. Al igual que Dazzler. Esto simplemente es si tienes un premium que quieras subir. O tienes un premium que quieras subir como un potenciador o un aliado. Ya que premiums meta ya casi no hay muchos. De hecho creo que el más fuerte de todos está entre Electro. Luna Snow y otros tantos. Y luna simplemente es para ballenas actualmente. En cuanto al CTP. Este es el que yo me voy a ir mañana. O el cromo. ¿Por qué? Porque esto es muy arriesgado. Lo que pasa con el cofre de CTP. Es que no han quitado lo que viene siendo el CTP de ajuste. Ni el de trascendencia. Que son los peores que te podría tocar. Ya que el CTP de paciencia. Si lo reforjas. Es básicamente un CTP de regeneración. Y lo mejor que te podría salir. Obviamente que es un CTP de ira. De justiciero. De energía. Incluso uno de destrucción. Uno de autoridad. Uno de regeneración. Uno de percepción. Que es muy difícil. Incluso uno de codicia. Lo malo. Lo malo de verdad. Es que te salieran uno de estos dos. Porque cualquiera de estos. Mínimo un personaje le queda. Esos dos no. Literal son la mierda más gorda del juego. Y no sé por qué no los han arreglado. Pero bueno. Tirarle a los CTP es mucho de suerte. Si te lo recomiendo. Si. Porque recuerda que por más buenos cromos. Por más uniformes que tengas. Te va a pasar lo mismo que a mí. Que yo tengo una cantidad absurda de personajes. Pero todos los tengo con obelisco. En su mayoría. Tengo tres CTP desde ira. Porque casi siempre me fui por los uniformes. Entonces. Pues mi cuenta se ve bastante perjudicada. Lo que más te recomiendo. Es que sí o sí te vayas por lo que viene siendo. O un CTP o un cromo. Nuevo cromo avanzado. Un CTP o un artefacto. Incluso te diría que el artefacto. Porque de verdad lo mejora bastante. En cuanto a las demás opciones. Los vales de aumento de rango. Solamente te conviene seleccionar. Lo que vendría siendo el de nivel 5. Ya que el de nivel 6. Bueno el de nivel 5 y 6. Ya lo regalan en cada actualización. Esto seguro que te lo den. Recientemente por el gasto de oro del evento. Este aquí se puede ver. Igual mi pito se puede ver. Aquí en misión de bonificación. Aquí está el del evento. Donde conseguimos este vale de 5 estrellas. Aquí está. Pero es que ya. Conforme pasa el tiempo. Estas cosas se acumulan. Porque como te digo. Ya muchos premiums. Así muy muy exageradamente nuevos. Buenísimos. No hay. Y yo por ejemplo. Tengo este. Pero solo lo puedo usar en el sentinela. A mi no me conviene. Absolutamente nada. Y es que por ejemplo. Yo que tengo ya. Creo que casi todos los premiums del juego. Déjenme verificar mi. Mi argumento. A mi no me conviene. Tanto seleccionar este tipo de vales. Porque por ejemplo. Spider-Man no me sirve. Yelena no me sirve. Morbius no me sirve. Este. Baron Semo. Podría ser como liderazgo. Pero tampoco me sirve. Rescue no me sirve a mi. Porque no soy jugador de conquista. Y es que todos estos premiums de aquí. La mayoría son malos. Como te reitero. Son muy pocos los premiums. Que actualmente. De verdad. De verdad. De verdad. Valen la pena. Y los que de verdad. Valen la pena. Necesitarían estar muy muy chetados. Como es el caso de Electro. De Luna Snow. Que por ejemplo. Yo al tener Electro. Hasta lo tengo con su CTP y todo. Pues la verdad. Si está un poquito decepcionante. El personaje para mi gusto. De hecho. Me hace menos puntaje. De lo que me hacía mi Robo. Eso si. No lo tengo equipado. El personaje. Pero bueno. Este. Solamente valen la pena. Lo que vendría siendo. Los de dos escrellas. Los de tres. Y los de cuatro. Los regalan. Básicamente. Todos los eventos. Te regalan dos. Tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Pero esto simplemente. Es de los personajes. Que te hagan falta. Los más difíciles de conseguir. Que no se consiguen por otra manera. Ya que estos de cuatro. De tres. Y de dos. Son los más farmeables. Pero de verdad. Como no tienes una idea. Los puedes farmear. Son los de cinco estrellas. Este es el más difícil de todos. Y si. Si te hace falta uno. Yo te recomendaría que lo hagas. Pero te reitero. Ya casi no hay premiums. Que valgan la pena. De hecho tengo un top. De los mejores premiums. Y casi no ha cambiado. Solamente que el electro. Ha subido. Y los demás. Se han mantenido. Que casi casi que igual. Pero bueno. Coméntame. Que vas a escoger tú. El día de mañana. O el día de pasado mañana. Yo como te reitero. Creo que me voy a ir por el CTP. Porque me urge más un CTP. En este punto. Pero también quiero un cromo premium. Así que bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos a la próxima.